En realidad soy un amante de la música y mi instrumento es la guitarra. Yo empecé a tocar la guitarra a los seis años, porque un amigo en la escuela quería formar un grupo de rock. Y pues un poco al azar nos dijo, tú tocas la batería, yo canto, tú la guitarra y él el teclado. Entonces llegué a la casa y le dije a mi papá que quería una guitarra eléctrica para tocar en este grupo de rock en la escuela. Y me dijo mi papá, bueno, está bien, pero si quieres tocar la guitarra eléctrica, tienes que antes ir a la escuela de música y estudiar música formalmente. Y el primer día no quería estar ahí, me puse a llorar, pero me compraron una guitarrita de mercado y empecé a tocar pues melodías muy sencillas y me gustó muchísimo. Y de ahí hasta hoy en día no he soltado la guitarra. Pues la guitarra es mi mejor amiga, siempre me acompaña a todos lados. La guitarra es un instrumento muy íntimo, tiene un lenguaje muy delicado, es un instrumento muy femenino. Desde la forma de la guitarra hasta su sonido y cómo canta. Mi madre es escocesa, entonces tuvimos la idea de irme un año a Escocia, a una escuela de música muy buena. Y me aceptaron y me fui un año inicialmente. Y después del año pues mis profesores me dijeron, vas avanzando muy bien, ¿por qué no te quedas otro año ya para desarrollarte plenamente como músico? Y me quedé un segundo año. Y al final de ese segundo año llegó la temporada de las audiciones para los conservatorios de música del Reino Unido. Y las hice. Y me aceptaron en todas. Y en el Royal College me ofrecieron una beca. Y acabé la licenciatura y bueno hice muchos concursos, particularmente uno muy importante que se llama el Young Concert Artist Trust. Y tuve la suerte de ganarlo. Y al ganar ese concurso pues gané una gente y esta gente me llegó a tocar con todas las orquestas, a todos los festivales, por toda Europa. Y ahí fue realmente cuando empecé a desarrollar una carrera más plena en Europa. Y ahí fue realmente cuando empecé a desarrollar una carrera más plena en Europa.